Voy a contarte la historia del fin del mundo, una historia en la que el principal protagonista eres tú. Te contaré el misterio de la existencia, el origen del cosmos y el final de los tiempos. Descubrirás el origen de los dioses y los humanos y la sabiduría detrás de los mitos. Conocerás a los grandes maestros de amor y las guerras desatadas en sus nombres. Descubrirás el origen de tu odio y de tu inmensa capacidad de amar. Esta es la historia de los discursos de odio que envenenaron los corazones humanos. Conocerás la historia de todas las cosas y la causa de todas las guerras. Te llevaré a través de un viaje más allá del espacio-tiempo para comprender los secretos del universo. Desde los mitos de la creación hasta la física cuántica. Presenciarás el auge y la caída de los grandes imperios. Viajarás desde el origen de la civilización hasta las guerras mundiales. Y padecerás la eterna guerra del fin del mundo. Al final comprenderás toda la sabiduría, todas las mitologías y todas las religiones. Esta es la historia de cómo la humanidad desató el apocalipsis. Y de cómo tú puedes evitarlo. Hoy te reitero la promesa que te hice al inicio de los tiempos. Se os abrirán los ojos. Y seréis como dioses. Bueno. ¡Bla! 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 Gracias.